El amor más puro que pueda existir, lógicamente solo una mujer puede darlo, es el amor de madre. Tuve la oportunidad de hacerle esta canción a mi mamá y dedicársela, y yo creo que ustedes podrán dedicársela a cada uno a sus madres. Y los que no la tienen, pues, lo van a recordar con mucho amor y con mucho cariño. Esta canción se llama Amor de Madre. Fue la primera voz que susurró mi nombre, fue la primera mano que rozó mi piel. Percibí su ternura aún estando en su vientre, sabía que me amaba antes de nacer. Con esmero y paciencia cuidaba mis pasos. Y dejó de ser ella para ser para mí. Mi dolor se calmaba si estaba en sus brazos, me arrullaba en su pecho y me hacía dormir. Y ahora que ha pasado el tiempo y que he vivido tanto es que puedo entender, he tenido mil amores y nada compara con esa mujer. Amor de madre. Amor de madre, que no guarda rencor, que no olvida, que daría su alma y su vida sin duda ninguna, tan solo por mí. Amor de madre. Amor de madre, el que sufre si me ve sufriendo, el que sabe lo que estoy sintiendo, el más puro que puede existir. Hoy quiero que escuches algo que quiero decir, que mi canto es para ti. Hoy te veo cansada tal vez por los años, pero veo en tus ojos que aún crece el amor. Y si hago algo mal nunca falta un regaño, para ti soy el niño que nunca creció. Y ahora que ha pasado el tiempo y que he vivido tanto es que puedo entender, he tenido mil amores y nada compara con esa mujer. Amor de madre, que no guarda rencor, que no olvida, que daría su alma y su vida sin duda ninguna, tan solo por mí. Amor de madre, el que sufre si me ve sufriendo, el que sabe lo que estoy sintiendo, el más puro que puede existir. Hoy quiero que escuches algo que quiero decir, que mi canto es para ti. Amor de madre, que no escuchas esa voz tierna que te dice, abrígate bien que hace frío. Comiste, comiste, tienes que alimentarte porque estás muy flaco. O como dice mi mamá, vas a salir, vístete bonito. Que mi canto es para ti. Bendición, mami. 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 Implacable no perdonar Y por todos los caminos Siempre me vas a encontrar Con las manos extendidas Sin la sed ya naveganza Y con la loca esperanza De que un día volverás Te ofrecí tanto calentón Que por dentro estoy vacío Y probé el pagador Que me dio la soledad Me gustaban tus mentiras Me llenaban de ternura No sé si esto es locura Pero sé que volverás Conmigo dice Tu volverás Lo sé A mí Con la lágrima en tu cara Mi corazón arrepentida Contigo lo soy De nuevo Lo sé Lo sé No volverás A mí Con la lágrima en tu cara Y llorando arrepentida Con la lágrima en tu vida Como un día lo soñé Yo ofrecí tanto cariño Que por dentro estoy vacío Y probé el pan amargo Y probé el pan amargo Que me dio la soledad Me gustaban tus mentiras Me gustaban tus mentiras Me llenaban de ternura No sé si esto es locura Pero sé que volverás De nuevo Tú volverás Tú volverás Lo sé Tú volverás A mí Con la lágrima en tu cara Y llorando arrepentida Como un día lo soñé Como un día lo soñé Tú volverás Lo sé Tú volverás A mí Con la lágrima en tu cara Y llorando arrepentida Como un día lo soñé Tú volverás A mí Tú volverás Tú volverás Volverás A mí Con la lágrima en tu cara Con la lágrima en tu cara Pero ya no importa nada Que en verdad Con la lágrima en tu cara Te quise Si estás enamorada Yo sé que regresarás ¡Eh! ¡Volverás! 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 Pero tengo que decirme que yo no te quiero más Volveré Si me puso el conmigo en casa Volveré Si me puso el conmigo en casa, me puso el conmigo en casa Volveré Pero andaba en mi carita, me llevaba en la estertura Volveré Y volveré, volveré, volveré Quiero volveré Corazón desesperado El alma rota en mis pedazos El orgullo y la confianza de tu lado amor Buscándote en el horizonte, siguiéndote con tu besura Aferrándome a tu nombre como un naufragón Vengo remedio ya, me tienes sin defenso Yo soy mejor, déjame dar tu beso Apiárate de ti No seas así No seas así Pa' que no te dejo vender No seas así No seas así No seas así Pa' que no te dejo vender Algún error No seas así 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 Por favor, dame otra fortuna Cállate de mi, quítame ya Este castigo es justo por detrás Mira que muero de las ganas por volver Estoy enamorado y lleno de ella Cada noche solo sueño con ella Después me sigo pensando en ella Hasta tan lejos como una estrella Yo daré hasta la vida con ella Con una mirada solo de ella Con una mirada solo de ella Hasta tan lejos como una estrella Que me enamore de ella Nunca jamás podrá fijarse en mí Porque este desamor Se ha recogido a mí Y no puedo olvidar El amor más al intento yo no puedo, no Porque eres para mí Todo lo que no hay de no Ay, 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 qué pena que ya no me quiere a mí Pero triste que se amara, amara, sí Sin que te quiera, sin que te quiera Ay, 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 qué pena que ya no me quiere a mí Pero triste que se amara, amara, sí Si que te quiera, si que te quiera, si que te quiera Yo merezco la vida por ella, por una mirada solo de ella Y de ser un beso solo de ella, está tan lejos como una estrella Porque me enamoré de que nunca jamás podré fijarse en mí Porque seré ese amor, me ha retojado a mí Y no puedo olvidar, no por más ser intento, yo no puedo, no Porque ella es para mí, todo no es de manera Ay, 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 qué pena que ella no me quiere a mí No te sé que es amar, amar así, si que te quiera, si que te quiera Ay, 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 qué pena que ella no me quiere a mí No te sé que es amar, amar así, si que te quiera, si que te quiera, si que te quiera Ay, 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 qué pena que ella no me quiere a mí Ay, 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 qué pena que ella no me quiere a mí Y ella pasa por mirando y se da cuenta de nada Luego de la noche despierto sigo pensando en ella Ya pensé que salga lejos como a que se haga un estreno Si ella sale yo pudiera escapar de esta compañera De ser triste y cobardía que a mí me mata de pena Venga, 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 pero me mata mi alma Y al no poder confesarlo puedo vivir en calma Ya solo si me brindaras un poquito de atención Sanaría su herida, me daría su ilusión Pero no puedo temerte que sufra mi corazón Tan lejos como un estreno Si me toca Algo extraño me pasa sin querer se hace agua a mi boca Yo no sé lo que es, solo sé que su piel tiene algo Que se me antoja Cuando me ama De caricia sin cajes de sed haya visto en su cama El amor a la luz de la luz es un cuento de hadas Que nunca acaba Porque si yo puedo ser para mí la vida no valía nada Supe del amor por ella y aprendí a quererla sin pedirle nada Supe del amor por ella y aprendí a quererla sin pedirle nada Supe del amor por ella y aprendí a quererla sin pedirle nada Y ya me enseñó que para amarse en realidad Hay que poner en la alma Si se marcha No puede llenar el vacío que deja en la casa Enseguida aparecerás tío igual que un fantasma En las madrugadas Antes era un poco cerca para ver la vida, no valía nada No me dio el amor por ella y aprendí a quererla sin pedirle nada Te cayó todo cerca, toda mala desconfianza Ella me enseñó que para amarse en realidad Ella me enseñó lo que es el amor del alma El amor siempre es sincero cuando te sale del alma Ella me enseñó lo que es el amor del alma Ella me enseñó lo que es el amor del alma Ella me enseñó lo que es quererla, me enseñó lo que es amarla Ella me enseñó lo que es el amor del alma Cuando se quiera de veras, hay que poner el alma Se olvidan los sin sabores, tristezas y penas Hay que poner el alma Cuando se quiera de veras el corazón Hay que poner el alma Si a todo problema que llega le encuentras la solución Hay que poner el alma 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 Hay que poner el corazón 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 ¡Gracias por ver! 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 Si te dijeron que desde el mismo día en que te fuiste ella entró en mi vida no te mintieron llegó a la casa justo en el momento de tu despedida No la esperaba, sin preguntar abrió la puerta Y entró en mi alma, se aprovechó de mi tristeza De mi nostalgia y hoy me acompaña Si te dijeron que está conmigo a cada instante Y a todas horas no te mintieron Pues como sombra me persigue y no me deja A solas te conocía, sabía todo, fuiste tú Quien le contaste y al verme solo No dudó en aprovecharse Vino a buscarme Y se sienta en la mesa y me acompaña en el café Y contempla en silencio tu retrato en la pared Y me pregunta por ti si te dejé de pensar Y me hostiga y me lleva hasta el cuarto Y me dice que tengo que olvidar Y se mete en la cama Y siento su respiración Que recorre mi cuerpo Siento que me hace el amor Luego la veo sonreír Creo que se burla de mí Y se acerca y me dice al oído Que me olvide de ti Y hoy que te encuentro Y me confiesas que me quieres Y aún me extrañas Y me preguntas ¿Quién es esa que hoy me acompaña? Tú la conoces Ella es La soledad Muchas gracias Por ella, por ella Ahora sí, todo el mundo Por ella Por ella lloraría la vida Sin pensarlo tanto Por ella llegaría hasta el punto De arriesgarlo todo Por ella que ha sido la luz Que alumbró mi camino Por ella que con su cariño Cambió mi destino Por ella Por ella yo aprendí a sentir Calor en mi cuerpo Por ella fue que levante Mi corazón muerto Por ella es que yo estoy viviendo La que se dé la llama Que quema mi cuerpo Por ella la que siempre, siempre, siempre Viviré agradecido Por eso cuando mis amigos Me preguntan por ella Digo con orgullo Todo lo que tengo Que siempre la quiero Y me muero por ella Por ella, 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 por ella Por ella Por eso cuando mis amigos me preguntan por ella Digo con orgullo, esta es lo que tengo que siempre la quiero Y me muero por ella Por ella, 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 por ella Por ella Por ella, por ella Por ella, por ella Por ella, por ella Por ella, por ella Por ella Digo con orgullo, esta es lo que tengo que hacer Digo con orgullo, esta es lo que tengo que hacer Ella me muero por ella, ella que cambió mi vida, que cambió mis sueños al entregarme su amor Ella es todo lo que tengo, ella me muero por ella Me da ternura, me da cariño y me da placerla y esa bendita mujer Ella es todo lo que tengo, ella me muero por ella Que es tan distinta, tan diferente y a las demás con esa manera de amar Ella es todo lo que tengo, ella me muero por ella Si es que me preguntan que si soy feliz, si es que ella me da lo que me viene Por él es que muero, no, muero, muero, muero Por él es que muero, 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 muero Otra vez Ella es todo lo que tengo, ella me muero por ella Que llegó mi vida lo que yo he esperado Que ella encontré lo que necesitaba Ella es todo lo que tengo, yo me muero por ella Ella fue siempre la dueña de mi corazón Ella me dio su querer Ella es todo lo que tengo, ella me muero por ella Ella es todo lo que tengo, siempre, siempre Ella es todo lo que tengo, ella me muero por ella Ella es todo lo que tengo, ella me muero por ella Ella es todo lo que tengo, ella me muero por ella Ella es todo lo que tengo, ella me muero por ella Ella es todo lo que tengo, ella me muero por ella Ella es todo lo que tengo, ella me muero por ella Ella es todo lo que tengo, ella me muero por ella Ella es todo lo que tengo, ella me muero por ella Ella es todo lo que tengo, ella me muero por ella Ella es todo lo que tengo, ella me muero por ella Ella es todo lo que tengo, ella me muero por ella Llegas todo lo que tengo Y yo me mando por ella Por ella, por ella, por ella, por ella Llegas todo lo que tengo Adoración porque soy una vida mía Si tú bien sabes que soy tuyo por la mía Si es que cuando yo estoy triste y abatido Me des aliento, corazón me ha sometido Adoración no creas que es una falsedad Porque yo siento que eres una vida mía Soy consciente, me doy cuenta de las cosas Por eso tú eres pura y bella, pura y rosa Adoración porque soy una vida mía Si tú bien sabes que soy tuyo todavía Si es que cuando yo estoy triste y abatido Me da tu aliento, corazón me ha sometido Adoración no creas que es pura y fantasía Porque yo siento que eres una vida mía Soy consciente, me doy cuenta de las cosas Por eso tú eres pura y bella, pura y rosa Adoración, eres tú mi adoración 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 Eres tú la vida mía Viendo en ti todito el día Adoración, eres tú mi adoración Sobre todita la cosa, pura y bella y una rosa Adoración, eres tú mi adoración Si estoy triste y abatido, solo tú me has comprendido Adoración, eres tú mi adoración Pero que adoración Si, si, pero que adoración Adoración, eres tú mi adoración Baila desde chiquitito y le gusta el vacilón Adoración, eres tú mi adoración Para que bailen los niños cuando suene el saxofón Adoración, eres tú mi adoración Pero que adoración Pero que adoración Si, si, pero que adoración Si, si, adoración Adoración, eres tú mi adoración Si estoy triste y abatido, solo tú me has comprendido Adoración, eres tú mi adoración En el bongó, Richie Carrasco Adoración, eres tú mi adoración Suena tu bongó, oye Richie Oye Richie, suena tu bongó, oye Richie Oye Richie, suena tu bongó, oye Richie Oye Richie, oye Richie Es el Richie Carrasco, aplauso para él, viene Vamos, vamos Oye Richie, suena tu bongó, oye Richie Y en el timbal Chalo Martínez Era papá El Chalo Martínez Gracias por ver el video. 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 ¡Guamito! Gracias por ver el video. Adoración. Adoración. Eres tú, mi adoración. Sobre todo y toda la cosa, pura y bella de una rosa. Adoración. Eres tú, mi 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 adoración. Gracias por ver el video 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 Yo soy Boricua señores 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 Yo soy bonito señores Yo soy bonito señores Yo soy bonito señores Yo soy bonito señores ¡Muy bien, con la bandera arriba todo el mundo! Yo soy bonito señores Yo soy bonito señores Yo soy bolico señores Yo soy bolico señores Yo soy bolico señores Yo soy bolico señores Un aplauso Yo soy bolico señores Que de donde vengo yo Pues pregunta en donde quiera Que de donde vengo yo Yo amo en tierra tan pequeña, hay tantas mujeres bellas. ¿Qué es donde vengo yo? Canta el gallo en la mañana su fregón madrugador. ¿Qué es donde vengo yo? Y anuncian su melodía, que se va a hacer un beso. ¿Qué es donde vengo yo? ¿Qué es donde vengo yo? Por igual de corazón. ¡Puerto Rico! Ya pasaron 30 años de aquella oportunidad. Ya pasaron 30 años de aquella oportunidad. Y hoy volvemos a encontrarnos en el día nacional. Prepárese los salseros que la tierra va a temblar. Esta es la puertorriqueña donde yo empecé a cantar. Esta es la puertorriqueña donde yo empecé a cantar. Si saben el coro, bien sencillo, escuchen. Vinieron todos a la reunión. Desde el día nacional. Víctor Contamper y yo. Aquí desce todo el mundo que vengo echando candela. Porque aunque canto la salsa romántica, yo soy somero de la vieja escuela. Quieron todos. Oye, quedó. A la reunión. Dice que está el vacilo. Desde el día nacional. Víctor Contamper y yo. Estarán los críticos. Estarán los críticos desesperando que fracase. Que se sienten los alumnos porque va a empezar la clase. Víctor Contamper y yo. Quieron todos. A la reunión. No hay vacilo. En el día nacional. Víctor Contamper y yo. Respeto al que me respeta. Provoco al que me provoque. Y soy fanático de Joe y de Josué. Y también de Rico Boque. Quieron todos. No hay vacilo. A la reunión. Y así será. En el día nacional. Víctor Contamper y yo. A todos los que llegaron. Para ellos pa' mi saludo. Aplausos pa' Luis Peri Cortés. Que viene con Roberto Lugo. Vieron todos. A la reunión. En el día nacional. Víctor Contamper y yo. ¡Agua! Esta es la puertorriqueña. Mi gente. Música A la reunión, es el día nacional, pinto con los perillos A de aquí de Puerto Rico y los cerceros de afuera Yo quiero que todo el mundo me levante su bandera Y vieron todos, así será A la reunión, es el día nacional, pinto con los perillos Se reúne el amulense y vino con Kenny Cruz Y también viene con ellos el gordito Pedro Bruy Y vieron todos, así será A la reunión, es el día nacional, pinto con los perillos Ramón Rodríguez y Ramón Castro, eso sí que es algo fantástico Y vienen con Pito Nieves a remordar el conjunto clásico Y vieron todos, a la reunión, es el día nacional En el día nacional, pinto con los perillos Está grabando la prensa y hasta sale la comai Y el lunes, prepárate búho loco Lo piden en el pide que hay ¡Hora! Los cerceros de corazón donde están con la mano arriba Todo el mundo, ¿vieron? ¿Dónde está la gente de Puerto Rico? Tengo la fuerza de choque que suena como un cañón En el día nacional, pinto con los perillos ¿Dónde están esos cerceros? Los que les gusta el sabor, sabor En el día nacional, pinto con los perillos Vivieron los de Colombia, los de Perú, Venezuela y Ecuador En el día nacional, pinto con los perillos México lindo y querido, aprovecha la ocasión Te digo yo En el día nacional, pinto con los perillos Le voy a hacer una historia, como fue que sucedió Fue allá en el 88, allá en un baile de graduación Ese baile fue Gilberto, y allí fue que descubrió La maravilla salsera de Isabela con amor Esa misma noche cogió el celular, y llamó a don Periñón Le dijo encontrado un flaco, que tremenda sensación Ya van 25 años, y ya ven que se cumplió Y después de 30 años, regresó con Periñón Muchas gracias mi maestro, ay por esta invitación Si no fuera por usted, no saldría de aquel salón Y ahora todo el mundo viene a Puerto Rico a hacer la celebración Todo con la mano arriba, acepten la invitación Lo que ahorita le pedí, que subieran las banderas En honor a un gran somero, vamos pa'l cano extremera De aquí pa' allá, de aquí pa' allá Todo el mundo va a gozar, búho Así se entendió la cosa, en el día nacional Y ya me estoy despidiendo, pues tengo que ser sincero No quiero robarle tiempo, a los demás compañeros Así que dígame adiós, pa' verlos de la tarima Aprovechen ese viaje, todo con la mano arriba Todo mi gente, muchas gracias ¿Dónde están los salseros de Puerto Rico? ¿Ya ven? Mi gente, esta es la puertorriqueña Perón Periñón Con sus cantantes Joe González Rico Boca Y Josué Rosado Un aplauso para la puertorriqueña ¿Ya ven? Periñón Periñón Nos despedimos A Nurao más que un maón Te digo yo Que querida nacional Víctor Cota un reguero Ahora sí me voy mi gente Aprovecho la ocasión En el día nacional Víctor Cota un reguero Muchas gracias mi gente Será hasta una próxima ocasión De todo corazón A todos los salseros Gracias Actívate Boricua Yo voy a ti Actívate Boricua Yo soy la esencia En cultura de mi país Yo soy Boricua Más Boricua Que el gobierno Y se En la cultura De mi país Soy Boricua Más Boricua Que el gobierno Eh Más Boricua Soy el presidente De mi país Soy Boricua Más Boricua Que el gobierno Yo quiero Tengo en mi sangre De mi sin de conseguir Entre español y africano De esa mezcla Yo nací Yo tengo sabor Acaja Al templo Que llama vin Yo soy campo Yo soy playa Soy coco Mori Yo soy así Soy defensa En cultura De mi país Es la tierra Que yo nací Boricua Más Boricua Que el gobierno Soy defensa En cultura De mi país Soy Boricua Más Boricua Aunque el destino Me lleve A otras tierras A vivir No importará La distancia Mi corazón Muere aquí La patria Es un sentimiento Que se lleva Hasta morir Yo soy bomba Yo soy plena Yo soy gibaro Que levanten la bandera Los boricua Vienen Soy la esencia En cultura De mi país Negro español Y caído Soy pindirre Soy conquista Soy la esencia En cultura De mi país Soy la playa De Isabela La plaza De Manantí Soy la esencia En cultura De mi país Sigue Y te digo Que yo soy boricua Pa' quien tú lo sepas No hay nada más Que decir Quien es boricua Por la esencia Por la esencia Y cuando vamos a crear Conciencia En cultura Ahora es cuando se demuestra Cuando la calle está una Son Esencia Yo soy Que llego yo Mi cultura Yo soy bomba Yo soy pleno Y soy favor Mi decencia Rescatemos los valores El respeto Y la decencia En la sala de mi bonita Esa ha sido mi fortuna Mi decencia Soy un verso Que llore Soy cultura Un zoneo de mano Mi decencia Soy la risa De mi madre Soy cultura Soy alcantín De mi pueblo 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 ¿Dónde están los boricuos? Acá apoyamos El equipo De Puerto Rico ¡Qué rico! ¡Qué rico! Tiene con la mano arriba Todo el mundo Repite de tantores Dice Un aplauso fuerte Nosotros nos visitan Gente de todo el mundo Periodistas de todo el mundo Y nosotros Vamos a preguntar ¿Dónde están los salseros De Puerto Rico? ¿Dónde están? Ok Esto no es sencillo Ustedes lo escuchan una vez Lo hacen con nosotros Ok Escuchen esto ¿Dónde están los salseros? ¿Dónde están? A largo ¿Dónde están los salseros? ¿Dónde están? La otra parte Se encuentran en Puerto Rico En el Día Nacional ¿Dónde están los salseros? ¿Dónde están? Escuchen Se encuentran en Puerto Rico En el Día Nacional Cuando se aprendan el coro Vengan todos a cantar Ahí estamos celebrando el día Que es el Día Nacional ¿Dónde están los salseros? ¿Dónde están? Se encuentran en Puerto Rico En el Día Nacional Vinieron de Venezuela Vinieron de Panamá Y de Colombia y Perú Que no se quieren atrás ¿Dónde están los salseros? ¿Dónde están? Se encuentran en Puerto Rico En el Día Nacional Que ¿Dónde están los salseros? Que levanten su bandera Y un saludo en especial Para mi pueblo de Isabela ¿Dónde están los salseros? ¿Dónde están? Se encuentran en Puerto Rico En el Día Nacional Que lo canten los de adelante Que lo canten los de atrás Todos con la mano arriba Porque vamos a celebrar ¿Dónde están los salseros? ¿Dónde están? Se encuentran en Puerto Rico En el Día Nacional Que ¿Dónde están los salseros? Que yo los quiero escuchar Se encuentran en Puerto Rico En el Día Nacional Yo quiero que hagan el coro Y que se escuchen allá atrás Se encuentran en Puerto Rico En el Día Nacional Que ¿Dónde están los salseros? Que yo los quiero escuchar Se encuentran en Puerto Rico En el Día Nacional Que lo canten los de adelante Que lo canten los de atrás Se encuentran en Puerto Rico En el Día Nacional Y si ustedes no me aplauden el pelo Me voy a pintar Se encuentran en Puerto Rico En el Día Nacional Y me lo pinto de rubio El color que echa pa' acá Se encuentran en Puerto Rico En el Día Nacional Que levanten las banderas Que yo las quiero observar Se encuentran en Puerto Rico En el Día Nacional Mueve delante, lao a lao Que nadie se quede atrás Se encuentran en Puerto Rico En el Día Nacional Ya son 34 años Patrimonio Nacional Se encuentran en Puerto Rico En el Día Nacional Que es el Día de la Z Y lo vamos a celebrar Se encuentran en Puerto Rico En el Día Nacional ¿Dónde están los salseros? ¿Dónde están? Se encuentran en Puerto Rico En el Día Nacional Que yo te digo que aquí Aquí vamos a gozar Se encuentran en Puerto Rico En el Día Nacional Se encuentran en Puerto Rico En el Día Nacional Se encuentran en Puerto Rico En el Día Nacional ¡Vamos! ¿Dónde están los bolitos? ¿Dónde están los bolitos? ¿Dónde están los bolitos? Esta es mi bandera Yo soy bolitos Yo soy bolitos Soy licencia Por el cual vamos a crear conciencia Soy cultura Ahora todo se demuestra Cuando la calle está dura Soy licencia Se encuentran en Puerto Rico Con conciencia Dura Soy licencia Escultura De mi país Yo soy así Soy bonita Más bonita Que el Plan Yo soy licencia Escultura De mi país Yo soy bolita No te sorprendas al verme aquí Buscando saber cómo está Preguntando si ella es feliz Sé que el culpable de ella que el amor De llegar a su adiós Adiós que ella nunca comprendió Que si no su amiga, su amiga feliz Debes saber quién, qué ten por qué Ella decidió Yo he dado a otra relación Y era mejor el adiós Por mi todo si era la desilusión Dile a ella que a pesar de que no he podido olvidarla Recuerdo su pierna mirada Me decía por jamás te dejaré de amar Dile a ella que a pesar de que no he podido olvidarla Debe de ser tu carácter ni agar Son de las cosas que tú que ella pude encontrar Dile a ella Me he vivido un momento En que no existe ni pensar Dile a ella Dile a ella Adiós que ha sido su amiga, su amiga fiel Debe saber y entender por qué Ella decidió Yo había dado a otra relación Y era mejor el adiós Por mi todo si era la desilusión Dile a ella que a pesar de que no he podido olvidarla Recuerdo su pierna mirada Me decía por jamás te dejaré de amar Dile a ella que a pesar de que no he podido olvidarla Que me de ser tu carácter ni agar Que salga de las cosas que tú que ella pude encontrar Dile a ella Me he vivido un momento En que no existe ni pensar Dile a ella Dile a ella Dile a ella Que no puedo olvidarla Dile a ella Dile a ella Que no puedo olvidarla Cuéntale que todavía la quiero Y déselo Por ella me muero Por favor Dile a ella Dile a ella Que no puedo olvidarla Que me he vivido un momento Ya que yo Me he dejado de pesarla Dile a ella Que no puedo olvidarla Ay, ay, ay Pero diga que la quiero Y déselo Pero diga, 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 diga Lo que estoy sintiendo Dile a ella Que no puedo olvidarla ¿Qué dice? Dile a ella Dile, dile, dile a ella 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 A ella Que no pueda olvidarla Que me he vivido un momento Por que no deje de pensar en ti, pero ven y díselo Que no he podido mirar hasta que aunque pase mucho tiempo Aunque no hay agua en mi alma Dile, 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 dile Mira que no soy feliz, tú que eres su amiga fiel Que no he podido mirar hasta que aunque pase mucho tiempo Dile, dile, dile a ella Dile, dile, dile a ella, a ella Dile, dile, dile a ella, a ella Que no es la vida Y los caballeros que se los canten a las damas, ¿verdad? Así que vamos a hacer este tema conmigo Todo el mundo va a cantar fuertemente Yo no voy a cantar aquí, son ustedes los que dicen esto Que dice así Viene conmigo, callao Ya tú ves como el destino Fácil no perdonar Y por todos los caminos Siempre me vas a encontrar Con las manos extendidas Sin hacer de una venganza Y para lo que esperanza De tu día volverás Te ofrecí tanto cariño Que por dentro estoy vacío Y probé el pan al marco De media soledad Me gustaban tus mentiras Me llegaban de ternura Yo no sé si esto es locura Pero sé que volverás Ahora dice Tu muerte Lo sé A mí Con la lágrima en tu cara Y llorando arrepentida Con mi aloso De nuevo Tu muerte Lo sé Como volverás A mí Con la lágrima en tu cara Y llorando arrepentida Con mi aloso De nuevo Con la lágrima en tu cara Y llorando arrepentida Y llorando arrepentida Y llorando arrepentida Y llorando arrepentida Con mi aloso en tu madre Y llorando arrepentida Tú volverás Tú volverás Tú volverás Tú volverás Volverás a la lágrima en tu cara Y llorando arrepentida Por el aire va en tu cara, pero ya no importa nada Si es verdad que un día te quise y siéntese enamorada Yo sé que regresará Conmigo dice Tú volverás Tú volverás Tú volverás Y yo volveré Dice el cariño Tú volverás 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 Siempre me preguntaré ¿Quién habría sido de mí sin que se he tomado el tren? Aquel vagón del amor que solo pasa una vez Si no me has dejado llevar por lo que un día me dijo Al oído aquel fulano de tal que le llamaban cumplido Siempre me preguntaré A pasar al final cuando el destino me alcance Y se deja que yo no soy solo un cobarde Que no tuve el valor para hacer ese viaje contigo Que por miedo a la gente acabe siendo solo tu amigo Que habría sido de mí, de mí, de mí Si estuvieras aquí, aquí, aquí Mi vida gris, con el dolor de tus caricias Que habría sido de mí, de mí, de mí Que no tuve el valor para subir Que no tuve el valor para subir Que no tuve el valor para hacer esa vida ¿Quién habría sido de mí, de mí, de mí, de mí, de mí Si estuvieras aquí, aquí, aquí Cuentando con tus caricias Mi vida gris, mi vida gris, mi vida gris Que habría sido de mí, de mí, de mí, de mí Si estuvieras aquí, aquí, aquí Que habría sido de mí Que habría sido de mí Que habría sido de mí Que estuvieras aquí Que no te pueda decir Que habría sido de mí, de mí, de mí, de mí Que habría sido de mí Déjame la razón, porque si yo soy un cobarde Déjame decir, déjame decir, déjame decir, déjame decir, déjame decir Déjame decir, déjame decir, déjame decir, déjame decir, déjame decir Que habrá sido de mí, que habrá sido de mí Que habrá sido de mí Que habrá sido de mí, que habrá sido de mí Que habrá sido de mí, que habrá sido de mí Que habrá sido de mí, que habrá sido de mí Y te acabo de escuchar y yo nunca olvidaré Tengo aquí tu recato pero no me hablas Los ojos y los miro pero no me amas Los cortes para noche y día, no hay mil puertas en la cama Tengo aquí tu recato pero no me hablas Los ojos y los miro pero no me amas Oye que yo lo toco y lo mimo y no me dice nada Solo que de recuerdo está ya duele a tu cama Tengo aquí tu recato pero no me hablas Los cortes y los miro pero no me amas Los cortes y los miro pero no me amas Pero no me hablas Solo que deje en silencio Tengo el frío de gris Pero no me amas Estaba extrañando aquellos besos Que yo nunca olvidaré Pero no me amas Hoy quisiera vida mía Pero no me amas A verte de verdad Pero no me amas Hoy yo contigo Pero no me amas Pero no me amas No me amas Tengo Aurea Jungle 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 ¡Suscríbete al canal! Audiojungle 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 Audiojungle